¡Libre, venga! ¡Libre, venga! ¡Libre, venga! ¡Libre, venga! Piedra Parada es una reserva que tiene un cañadón increíble y es uno de los lugares más cinematográficos que conocí de toda Argentina cuando estuve caminando por el cañadón no podía creer lo que estaba viendo realmente es un lugar único tremendo lo particular que tiene Piedra Parada es que miles y miles de escaladores se juntan ahí a hacer distintas rutas y vías para hacer cumbre de diferentes paredes al tener un cañadón tan grande se llena de escaladores que van a desafiarse constantemente inclusive hay grupos que van a aprender a escalar porque es un lugar donde tenés muchas vías las vías o rutas son distintos caminos para llegar a la cumbre ¡Libre, venga! 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 muy bien, ya está, se ve dale ganas que te diste la historia que sucedió acá en Piedra Parada es una historia de superación, de esfuerzo, de desafiar los miedos y particularmente registrar esta historia a mí me movilizó mucho bueno, contame cómo es tu nombre mi nombre es Enrique Clausen Enrique Clausen bueno, solo es, si es, cuando me retan me dicen Enrique pero si no soy, para todo el mundo soy Quique Clausen ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Soy guía de alta montaña es una carrera que llevo hace, uff, casi 20 años más o menos ¿Cuándo fue? ¿Cuándo hiciste el ascenso al Everest? El Everest fue este año, mayo ¿Con quién? ¿Con los hermanos Venegas? Con los hermanos, con Damián Venegas subimos estábamos él, yo y cinco clientes más la nieve acá en la cintura y ahí se me enfriaban mucho los pies cuando llegué a la carpa me quería sacar la bota y no podía, no podía, no podía hasta que me saqué la bota y toda la pata congelada así, tocaba, me miraba y era mi pie tocaba el talón, los dedos y estaba tocando un pedazo de hielo así literalmente, así cerraba los ojos y tocaba un cacho de hielo y ahí, viste, cuando vos decís uff, esto es tan grande ya empezás a pensar, decís bueno, que me corten todos los dedos me acuerdo de las conversaciones de esas fue, me corten todos los dedos, no pasa nada pero que no salí oído de acá llegué a un punto, viste, que es mucho el desgaste, depende de la ruta mucho el desgaste psicológico físicamente más psicológico que que estás escalando y no podés meter protección escalar 10, 15, 20, 30 metros sin ponerme un seguro y sabés que no te podés caer si te volás te vas a romper una pata y bajar de ese lugar se va a complicar mucho acá estamos acá vamos a despertar así estamos en la cumbre delfins acá se queda ahí estamos por ahí ahí atrás está la cumbre por ahí atrás está la cumbre sí ¿cómo? cuando te pegas esas curtidas físicas mentales, viste, te das cuenta que que uno a veces se hace problemas por nada y te educas físicamente porque si querés empezar a hacer montaña escalar o entonces empezás a cuidar mucho más tu cuerpo estás todo el tiempo en movimiento todo ¿dónde estamos ahora en este momento? ahora estamos en piedra parada en Eskel, a ciento y pico de kilómetros de Eskel es una reserva de Chubut, una reserva natural donde protegen a la piedra parada y al cañador de las montreras ¿cuál es la piedra parada? la piedra es la que tenemos atrás nuestra ¿esa? esa la piedra es la piedra ya auto asegurado por lo general cuando se dan los accidentes en la montaña? la montaña generalmente los accidentes pasan por una suma de errores en montañas grandes no? no es que es un solo error y que alguien comete, sino una sumatoria de errores que se van sumando, sumando, sumando y se hace una bola de nieve y que termina en un accidente grande o alguien se muere puede pasar acá también, acá en la escalada, hay una secuencia de maniobras en la escalada roca que si uno las hace bien, no pasa nada, el deporte es súper seguro pero si uno es como una cadena, si uno rompe y no hace bien un eslabón de esa cadena se rompe, puede ocurrir un accidente ¿Y eso pasa cuando lo subestimas? Sí, no sé si lo subestimas o lo automatizás y pensás como que siempre lo haces y no todo bien y dejaste de prestar atención o estás haciendo a alguien, alguien te habla y te diste vuelta y te estabas haciendo el nudo para engordarte y te hablaron algo y empezaste a escalar y no volviste a chequear, nunca terminaste el nudo y después cuando te cargaste, trataste más de nudo ¿Cómo es tu nombre? Alfredo Fraguero Estamos a minutos de hacer una escalada, ¿me puede decir qué piedra vas a escalar? Escalar, si ella me deja, es la de atrás, llego acá con miedos o con dudas de si vos estás preparado para poder atravesar los miedos y las dudas que te agarra acá cuando estás escalando y fue la satisfacción de hacerlo, llegando a la cumbre o no porque en realidad es aleatorio porque puede ser el clima, puede ser una lesión o puede ser simplemente que no lo pudiste superar pero la satisfacción de hacerlo, de intentarlo ¿Qué sentís cuando te pones el arnés y das los primeros metros con la mano y arrancás una nueva piedra? La adrenalina por un lado, miedos, muchos miedos por otro y nada, ansiedad de arrancar y de ver si uno está a la altura del desafío mental como siempre digo, creo que lo más lindo de esto es que vas moviendo un poquito cada vez que venís un poquito más alto tus desafíos, tus límites, vas conociendo tus límites respetándolos y con esto no digo desafiar tus límites, significa pasarlos por arriba sino al revés conocer que los límites de uno a veces están por encima de lo que uno en Buenos Aires cree que están ¿Qué te pasa ahora? ¿Tenés respeto, miedo, mezcla de sensaciones? Sí, en el estómago ¡Qué maestro! La escalada, como quizás otros deportes, se trata mucho de confianza Este más que nada, por lo que veo y lo poco que sé, es mucha confianza en la otra persona Hablame de esa confianza Conocés otros límites y ahí necesariamente está bueno siempre estar a poder apoyarte en alguien o sea, sentir que alguien te puede apoyar y encontrás un hombro en cual apoyarte y que en los momentos más flacos ahí te puede ir llevando Ahí agarre por todos lados, ¿no? Se nos largó la lluvia, ¿no? Se nos largó la lluvia, ¿no? Vamos a comenzar, ¿ah? Estamos acá con mi amigo Alfredo Cuando posee, bol Escuchando la rally Ah, va tremendo Tomando unos verdes Es una fenómeno ¡Oh, vamos a comenzar! No me sé que no es nulla No te llegué así ¡Oscura, boludo! Bueno, voy al lado tuyo, maestro Te quedes sin batería Sí, la concha de tu madre No puedo hacer todo, boludo Vamos a hacer el programa de MSR ¡Oh! Qué lindo el calor, eh ¡Suscríbete al canal! 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 La he hecho un destruido boludo Lo di Cada vez que llego a la cumbre de algo elijo una piedra y agarro una para cada hijo mio y en el fondo jardín de mi casa las van coleccionando ellos las lavan y las ponen todas, las ordenan para Felipe que es el mayor, para Agustina Lo más fuerte fue ser testigo de algo muy íntimo de ellos y como siempre me pasa cuando registro algo un testimonio me entra me cala hasta los huesos y comprendes todas estas cosas te ayudan a comprender la vida o a mirar la vida desde otro con otros ojos Lo bueno de los desafíos cualquiera que sean un nuevo puesto de trabajo estudiar una carrera hacer una maratón incluso escalar una piedra de más de 260 metros te enseñan te enseñan mucho estar fuera de tu zona de confort solo y en vertical vivís el presente como nunca el instante cada metro es una historia todas estas vivencias y estas experiencias las llevas a tu vida diaria y empezás a tener un registro totalmente distinto a mirar la vida con otros ojos y valorar mucho más lo sencillo vivir el día a día y 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 yo al estar expuesto a a todas estas historias y estas aventuras constantemente eh me siento un privilegiado porque aprendo todo el tiempo este y soy testigo de de todos estos testimonios es algo invaluable